El Partido Ciudadanos por la Libertad afirmó que pese a ser aliados de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, no fueron invitados para las reuniones que se ejecutaría para la conformación de la coalición nacional. En primer lugar, no hemos dicho que no estamos de acuerdo con una formación de una gran alianza. Todo lo contrario, lo que sí creemos es que se debe de definir qué es lo que nosotros decimos al inicio de la lectura de este pronunciamiento. Ellos tienen que decir cuál es su proyecto, qué es lo que son, hacia dónde van, cuál es su plan. O sea, hay muchas cosas que no están definidas y por lo tanto nosotros estaremos a la espera de esas definiciones y de esas aclaraciones. Mientras tanto, nosotros somos aliados de la Alianza Cívica y si no tenemos una primera reunión con ellos, para saber realmente a dónde vamos y cuáles son las estrategias, es muy difícil que nosotros podamos tomar una decisión en estos momentos. Otra de las denuncias del CxL es la nula información de cuál será la estructura de la coalición nacional, su funcionamiento, identidad política, propuesta programática, objetivos y plan de acción con la participación de la ciudadanía, la que en ningún momento les fue consultada a los aliados, por lo que esto aseguran que fue creado de manera unilateral. Pues entonces, ¿cómo es que van a formar una gran coalición si ni siquiera han hablado con sus aliados? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, porque lo que todo el mundo dice es dialogando que nos entendemos todos y ese diálogo ha faltado. Es decir que hasta ahora no reciben ninguna comunicación, ¿para cuándo se van a reunir? Porque el día que anunciaron la coalición ellos dijeron que inmediatamente, unos minutos después, iban a iniciar a reunirse con partidos políticos. No solo eso, sino que dijeron que ya habían estado en contacto con partidos políticos. Con nosotros en estas últimas semanas, meses, diría yo, no ha habido absolutamente ningún contacto. No ha habido nada oficial, no ha habido ninguna invitación. El Partido Liberal Constitucionalista sí fue citado este lunes a una reunión, que determinará su incorporación o no a la coalición nacional. Este partido político coincidió con el planteamiento del C4L, de que al darse este paso primero debieron existir consultas previas con todos los sectores. La demanda del PLC es participar en todo proceso de plática que lleve a cabo una alianza, una unidad, en pro de la democracia en Nicaragua. Esto es un anhelo que no podemos nosotros, como partido político, con representación jurídica y de una manera responsable, no lo podemos obviar. Por lo tanto, lo que ha estado ocurriendo dentro del marco de las diferentes organizaciones que de una u otra forma han estado haciendo dichos planteamientos es algo que aún desconocemos a ciencia cierta y que solamente hemos escuchado a través de los diferentes medios de comunicación. Los miembros de la coalición nacional anunciaron una serie de reuniones con organizaciones, movimientos y partidos políticos de la oposición para valorar su cumplimiento de ética para ingresar a este grupo. El que aseguraron estará con todos sus miembros completos a partir del 25 de febrero, que se lea una proclama. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV